Últimas noticias de Estados Unidos de América. El supremo estadounidense determina la política migratoria de Trump. Mis apreciados patriotas, es importante tener en cuenta que la inmigración a Estados Unidos es un tema complejo y polémico. La inmigración a Estados Unidos ha intimidado de alguna manera a los pobladores de estas zonas fronterizas, ya que la inmigración masiva ha llevado a la creación de barrios y comunidades separadas y a la pérdida de la cohesión cultural en algunas áreas. También es importante tener en cuenta que estos comentarios son solo una perspectiva y no reflejan la totalidad del debate sobre la inmigración a Estados Unidos. Y ya habiendo dicho esto te contamos, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos le ha dado un palo a la administración de Biden, con su resolución de este martes, mediante la cual determina que la política fronteriza de la era Trump, conocida como Título 42, debe permanecer vigente. Se trata de un mecanismo por el cual se puede negar la oportunidad de solicitar asilo a los inmigrantes por cuestiones sanitarias, y ahora debe seguir vigente hasta que finalice la disputa legal en todos los estados. Los jueces han aprobado con cinco votos a favor y cuatro en contra mantener la medida, lo que ha provocado la suspensión de forma temporal de un fallo del juez federal Ahmed Sullivan que dictaminaba que la política de Trump era ilegal y que debía entrar en vigor el 21 de diciembre. De hecho amigos, el pasado 19 de diciembre, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, suspendió temporalmente el fallo de Sullivan, mientras el Tribunal Supremo sopesaba su decisión tras una solicitud de un grupo de funcionarios de Texas y otros 18 estados, liderados por el Partido Republicano, que pedía mantener la norma. En la decisión de este martes, el tribunal estadounidense también ha acordado escuchar los argumentos orales de distintos estados a partir de febrero de 2023 en una disputa legal que se ha prolongado durante meses. Y tú cuéntame, ¿reconocerá Biden que Trump tenía razón? Déjame tu comentario, y mil bendiciones para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!